hola super amigos y super suscriptores del mundo bienvenidos a una nueva promo para el canal que va a ir para denis wow que tiene 54 suscriptores pero ahora conmigo son 55 y solo ha subido un vídeo porque acaba de empezar en youtube tiene ahora 55 suscriptores claro ha subido aquí su primer vídeo que es de una partida super épica en free fire esas son sus redes sociales instagram y facebook y bueno vamos a ver qué cuántos comentarios tiene tiene 20 comentarios su canal de su canal está épico porque seguro que en el futuro va a conseguir llegar a más suscriptores os recomiendo que os paséis por su canal porque va a subir contenido super mega épico y pues hasta aquí dejo la promo espero que os haya gustado como siempre darle un buen licazo comenten lo que quieran y suscribanse a mi canal porque subo mucho contenido interesantísimo nos vemos nos vemos